La policía de Cali realizará patrullajes en los cerros tutelares con el fin de contrarrestar la ola de incendios forestales que se presentan en esa ciudad, la mayoría de los cuales es provocada. Eduardo Manzano estuvo en la zona y nos envió el siguiente informe de la situación. Aquí en el Cerro de Cristo Rey, los pirómanos causaron un daño ambiental gravísimo. Se perdieron 18 mil especies de árboles, el hábitat de numerosos animales y el trabajo de tres años y medio que se estaba haciendo en este lugar. Este video corresponde al incendio ocurrido en la zona de Alto Menga, en límites entre Cali y Jumbo. Al menos 33 personas entre bomberos y habitantes del lugar fueron necesarias para controlar la emergencia que duró más de cinco horas y que fue provocada. Entraron personas y le echaron candada aquí a la parte de la loma. No podemos saber quién fue. Ante esta situación, las autoridades anunciaron patrullajes permanentes para capturar a los pirómanos. Cali contempla un delito que es el delito de incendios y en ese caso las autoridades encargadas de la misma tendrán que iniciar los procesos legales para judicializar a estos que están generando daños. Según el más reciente informe de la Autoridad Ambiental de Cali, el incendio provocado en el Cerro de Cristo Rey afectó 155 hectáreas de bosque que tardarán más de 10 años en recuperarse. Ya son 407 los incendios registrados en lo que va corrido de este año en la capital del Valle del Cauca. Y esos 400 en la última semana ya llevamos 30 y no se coincide, no se coincide cuando aún todavía falta parte de la temporada y más cuando ya la comunidad está presta por lo regular a hacer quemas para eliminar por ejemplo material combustible. Y eso nos generan los incendios. Por el incendio en el emblemático Cerro de Cristo Rey, las autoridades tienen identificadas a tres personas que habrían provocado la conflagración. El próximo domingo 9 de septiembre se sembrarán las primeras especies para empezar a recuperar esta zona afectada por la acción de los pirómanos. En Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.